al abuso de despido de trabajadores. Para la próxima semana, trabajadores asistenciales y administrativos de la Dirección Regional de Salud acatarán un paro preventivo de 48 horas con miras a la huelga nacional. El anuncio fue hecho luego de una asamblea con dirigentes. La secretaria regional de la Federación de Trabajadores Administrativos y Asistenciales, Victoria Pereira, indicó que han solicitado cese de los despidos arbitrarios en el sector. Dijo que al parecer se viene contratando personal que cumple las mismas funciones de los trabajadores y que reciben jugosos sueldos. Ya he hecho denuncias formales ante el gobernador y el Ministerio de Trabajo por los despidos arbitrarios que se vienen cometiendo en la Dirección Regional de Salud. Contratando personal con 4.000, 5.000 soles, nosotros decimos de dónde está saliendo ese dinero cuando tenemos trabajadores en proceso de nombramiento, con más de 15, 16 años esperando su nombramiento y nosotros hemos hecho ya la denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo y ante el gobierno regional que cese los despidos arbitrarios, que cese el abuso de poder, el hostigamiento que tienen hacia el personal, amedrentándolo, amenazándolo, cuestionando para poder ellos ingresar personal político con 5.000 y 4.000 soles. Por su parte, el dirigente de los trabajadores administrativos de salud, Carlos Morales, cuestionó que se venga solicitando 7 millones de soles para prevenir el dengue en la región cuando la epidemia ya está siendo controlada. Los técnicos están controlando bien el tema del dengue. Esto es una más de la gestión de Reinaldo Gilbeck para sacar plata. Están pidiendo 7, 8 millones para pagar estos jugosos sueldos. Ellos dicen que hay enfermedad, lógicamente que el gobierno central ya no les está mandando dinero porque saben bien que está controlada la epidemia. Pero ellos están generando condiciones para poderle exigir plata al gobierno central y ya sabemos qué hacen con la plata. Definitivamente para pagarle la planilla a la gente que ya de repente la están contratando para la campaña de don Reinaldo. Entre algunas demandas de la fenuxa está también el incremento del CAFAE, nombramiento personal y pago de los beneficios sociales. Son más de 7.000 trabajadores que acatarán esta paralización de 48 horas. El próximo 15 y 16 los establecimientos solo atenderán emergencias. Los dirigentes no descartaron ir a una huelga indefinida en abril próximo, sino son escuchados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!